El gobierno nacional modificó la resolución que exige la prueba de PCR de coronavirus para quienes deseen ingresar al país. El nuevo plazo es el próximo 12 de enero. Los viajeros que no se la hayan hecho esta prueba en los países de procedencia podrán hacérsela al llegar a los aeropuertos nacionales. Quienes lleguen al país deberán realizarse la prueba de COVID-19 tipo PCR 96 horas antes del vuelo. De lo contrario tendrán que realizársela al llegar al aeropuerto y guardar el aislamiento. En estos casos una vez que ingrese al país el viajero deberá realizarse la prueba PCR y guardar aislamiento preventivo durante 14 días. El aislamiento podrá terminar antes si el resultado de la prueba sale negativo. El objetivo es evitar que la nueva cepa llegue a la ciudad. Todos los ciudadanos que deseen ingresar a nuestro país a través del aeropuerto José María Córdoba que deben ingresar con prueba negativa. Es de aclararles que existen nuevas cepas en el mundo. Esas nuevas cepas en el mundo son sensibles a las pruebas PCR de coronavirus y también nos sirve para controlar en cierta medida el ingreso de mutaciones a nuestro territorio. El secretario también hizo recomendaciones para los viajeros que llegan a reunirse con sus familias y amigos en Antioquia. Las visitas familiares les solicitamos que sean con las debidas medidas de protección, ya que las cadenas de transmisión son familiares en este momento, personas a personas al interior de la familia. Así contribuimos a disminuir la propagación de este maligno virus. Los viajeros no podrán viajar si presentan síntomas, estar en el aeropuerto con tres horas de anticipación y registrar sus datos en la aplicación CheckMe.